Vamos a explorar el modo playback del beat. Presionamos Run. Podemos ajustar el tempo mediante Tab Tempo con tres tabs en el Switch Control, incluso con el pedal detenido. También podemos utilizar la perilla Tempo para ajustarlo manualmente. En el beat disponemos de cuatro bancos con cuatro ritmos cada uno. Los bancos van de A a D y los beats de 1 a 4. Mediante las perillas Bank y Beat, podemos elegir el ritmo que sonará a cada momento. Ahora estamos escuchando el beat 2 del banco C. Si hacemos una nueva selección, el beat cambiará al finalizar el compás. Los ritmos se reproducen al tempo seteado actualmente en el pedal. Con el beat sonando, también podemos cambiar de ritmo utilizando los switches. Podemos avanzar al beat siguiente haciendo Hold en el Switch Run y retroceder al beat anterior haciendo Hold en el Switch Control. El avance y retroceso se hace dentro del banco seleccionado luego de liberar el switch. Si nos pasamos del beat 4, avanzamos en círculo hacia el beat 1. Notemos que al navegar mediante los switches, las perillas ya no indicarán el beat que está actualmente sonando. Si al hacer Hold en Control agregamos un Tab en Run, podemos hacer un salto de dos beats. En este caso, saltamos al 2 C. Detenemos el beat con el Switch Run. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!